Muy buenos días, y seguimos, 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 ¿y esta cortina qué te dice? Esta cortina es la mejor del mundo mundial, porque me remite a todo lo que me gusta, un mundo plástico y rosado. ¿Eso es lo que te gusta? A todo lo contrario y por eso esta ironía, esta ironía con ella. Porque además la canción surge como una ironía a Barbie, por eso Mattel la había demandado a estos cantantes. ¿Usted por qué se llama Bárbara? Bienvenida, Barbie y Celi. Muy buenos días, Barbie. Nuestra Barbie. Qué linda que está. La escuchamos, no la vemos. Ay, gracias. ¿Estás guapa? Gracias, gracias. Me gusta verte, me gusta que estés ahí sentada, sana y salva, enterita. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, bueno, bien. Estamos bien, pero no tan bien. Porque en realidad la vamos a contar, la columna de hoy estaba como ahí en Barbie World, dos puntos, y veamos cómo sucedió la marcha de ayer. Exactamente, tanta información social, ¿no? Sí, el día de ayer, obviamente se imaginarán quienes más o menos nos siguen, que estuve en la calle, como he estado siempre, y lo he estado haciendo desde chica y adolescente, más allá de los intentos de instalar el miedo y otras hierbas para que no salgamos a la calle y pase todo desapercibido, ¿no? Así que ayer nos movilizamos, fuimos muchas personas las que pudimos y elegimos salir a la calle, y hago esta salvedad entre pudimos porque también hubo compañeras, compañeres que quizás les ganó el miedo, y es lícito también, ¿no? Sí. Digo, hubo mucha operación para que eso suceda, y pensaba, y volvía unos meses para atrás, cuando en realidad decían que quienes estábamos instalando el miedo, claro, éramos quienes no elegíamos al presidente electo, ¿no? Que había como una operación de instalar miedo para que la gente vote a este señor, y no nos equivocamos. No nos equivocamos. No nos equivocamos. Y creo que es la primera vez en mi vida que mi Virgo no está contento de decir, te lo dije. A orden. Sí, o decir, hay orden. Hay orden, ¿no? La igual. La igual. No, la verdad que anoche creo que muchos, seguramente un 47% de la sociedad, y quizás un poco también más, nos fuimos a dormir bastante mal. Quienes pudieron dormir, yo personalmente no dormí casi nada en toda la noche. Luego de que nos movilizamos, luego de que vimos lo que sucedió ayer, y voy a ir un poquito para atrás, quienes por ahí no están muy al tanto de lo que está sucediendo socialmente, en principio la Ministra de Seguridad, Patricia Burlich, instala, primero propone, instala y se avala en muy poco tiempo, ¿no? Cuánto, qué rápido que actúan en estos casos, es increíble. Nuestra Ministra de Seguridad instala este protocolo contra piquete, básicamente para decirnos que nadie sale a la calle y quien salga a la calle será reprimido, será quitado con sus beneficios sociales, será perseguido, será filmado, nefasto, dictatorial y fascista. Horrible. Pero lo hizo, se aprobó, y por eso ayer mucha gente no salió a la calle. Y le salimos a la calle, y seguramente, bueno, estamos viendo algunas imágenes de allá. Estamos viendo, sí, sí, imágenes más de Buenos Aires, de lo que fue, digamos, marcha que se realizó, si bien hubo, el protocolo se cumplió, después en un momento es como que igual la plaza se copó, y ahí el protocolo se dio, por así decirlo. ¿Vos cómo lo viste acabar? Y ayer lo que pasó fue que a la hora pactada, a las 18 horas, que fue cuando empezamos a juntarnos, éramos muy pocos y muy pocas, la verdad es que a mí me dio mucha tristeza eso, pero después empezó como la gente creo que empezó a salir, y me llevó a una época nefasta de nuestra historia, que es el proceso dictadura cívico-militar, en el cual los gendarmes le gritaban a nuestras abuelas y a nuestras madres que circulen, y ayer hicimos eso, ¿no? Ayer no nos quedamos quietes, y no nos vamos a quedar quietes, así que podrán hacer todo protocolo que hagan, fue nefasto ver a Patricia Burlich, a Milei en monitores, los mensajes en los subtes, en Constitución, la policía bajando gente de colectivos, digo, Neuquén, no sé si la palabra es, y pido disculpas si no es, agradezco que no sucedió esto, por un gobernador que quizás puso los puntos de otro lugar, celebro ello, pero quien preside la nación es esta persona, ¿no? Con sus represores al mando y sus festejos fascistas, su director de prensa y redes sociales, un chico que estaba aprendiendo a cambiarse el guardapolvo y nosotros ya estábamos saliendo a la calle, este nene, Iñaki, que habla de cinco locos que salimos y que salieron a la calle, de cinco payasos, ¿no? Y si vemos la foto de lo que fue ayer la movilización, luego de la cadena nacional utilizada por nuestro presidente para derogar todo lo que evidentemente era súper urgente. Re, necesidad y urgencia, Barbie, necesidad y urgencia, la literalidad, no sé, en rollo de higienol. Vamos. Necesidad y urgencia de básicamente vender y ceder nuestro territorio. Por Dios. Hay leyes que se están derogando, que son realmente, y esto lo digo con una mano en el corazón, más allá de mi ideología sumamente clara, yo no puedo creer que haya gente que esté contenta con esto. No, es que la gente que está contenta realmente no tiene, no dispone de empatía, no dispone de solidaridad, no dispone de una mirada que no se corra de su propio ombligo y no entiende nada, o claramente no alquila, o no mira un precio en el supermercado porque realmente no lo necesita, pero de 100, ¿qué son? ¿Cuatro? ¿Tres? Son muy pocos. Entonces, eso es lo doloroso, ¿no? Que no está tenido en cuenta, o sea, porque si viviéramos en Dinamarca, en Holanda, en lugares donde ninguna persona tiene alguna carencia básica, fundamental, alimenticia, educacional, de seguridad o lo que sea, ¡bravo! Pero estamos, señor, en Argentina, donde la mayoría de la gente ya la viene peleando y cada vez morfamos menos, a mí me da escalofríos realmente. ¿Sabés la sensación que tuve ayer cuando escuchaba las... Número uno, número dos, sentí, vi como rottweilers encadenados con bozal y que el chabón le soltó la cadena, ¿no? Como decir, señores supermercadistas, empresarios, pongan los precios que quieran. Señores del mundo inmobiliario, hagan lo que quieran. Y, no sé, es gente sin comer, gente sin techo, o sea, es heavy. Y a la vez esto, ¿no? De que la gente que no está informada, capaz como este chico de Iñaki, o los chicos que capaz no entienden mucho, o que la escuela, esto del poder legislativo, judicial, ejecutivo, que hay tres poderes, es como que el que no está muy enterado, y lamentablemente mucha gente no lo está, entiende de que lo que dijo este señor ayer es lo que va a suceder, y falta un montón para que eso suceda, y Dios quiera, y el Congreso, y el pueblo, llegue a... Tiene que pasar por todos los estadios, digamos, legislativos... Pero mucha gente, así como pensó que le iban a dolarizar el sueldo, debe pensar de que esto empieza a suceder hoy, ¿o no, Barbie? Sí, es que en realidad, el acto, para sintetizarlo y ser claros, lo que hizo ayer fue anticonstitucional. Una vergüenza. O sea, salteó todo proceso democrático establecido por el Congreso para salir, sentarse a hablar y decir, yo tengo el poder y hago lo que quiero. Exacto. Y digo, y la derecha estaba esperando que esto suceda. Digo, y entonces yo también... El rey de bastos. ...tivo reflexiones ayer, dialogando muchísimo con alguien que adoro con todo mi corazón, con Martín, decíamos, Chabón, cada vez que se habló de cambio, o las dos últimas veces en realidad que se habló de cambios en nuestro país, subió la ultraderecha o la derecha. Entonces, ¿estamos creíbles que la única salida es el fascismo? Estamos muy cagados de la cabeza. No hay un camino en el medio, no hay una tercera opción, o sea, no, claramente no la hubo. No la hubo. Pero debería. Creo en realidad que la hubo, que hay una fuerza, que hay una izquierda, pero que no tiene el poder todavía de poder asumir, digamos, ese rol nacionalmente. Y de unirse, ¿no? Porque creo que es esto. Por argumentación, por una cuestión, esto, ¿no? De no poder llegar a unar criterios. Que en eso la derecha nos lleva como años, ¿no? Como no importa con quién. Yo me voy a aliar para ganar. Exacto. Sí, sí, coincido. Y ahí es donde me pregunto, y solamente por nombrar algunas, ¿fue realmente y es realmente una urgencia eliminar la ley de góndolas cuando hay gente que no come? Cuando ya venimos, ¿no? Total. Cuando ya venimos así, ¿no? Las multas por sanciones laborales. Chicos, de tres meses va a pasar el periodo de prueba a ocho meses. Y esa persona a los ocho meses probablemente le digan, no te necesitamos, y se va a ir con una mano atrás y la otra adelante a su casa a volver a buscar laburo. Claro. No, después el tema de la urgencia de los clubes, de transformarlo en sociedad anónima. ¿Me explican esa urgencia? Sí, 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 sí. Y después lo que más grave, me parece, es el tema de las tierras, ¿no? Él decirle a Lewis y a Elon Musk, bueno, acá tienen nuestro territorio, chiques, hagan lo que quieran. Sí. No tenemos territorio para vivienda de nuestra gente, pero sí para que ustedes hagan su desarrollo inmobiliario. No, 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 no. Esto es... No, es vergonzoso. Yo espero que esto no pueda... Que no siga adelante, ¿no? Como que, bueno, sí, qué linda idea tuviste, pero flaco, o sea, no da. O sea, yo espero realmente, y en esto, digamos, ayer obviamente que salimos de la movilización y que no hubo represión, esto también hay que decirlo, en Neuquén no hubo ningún tipo de represión, no hubo nada. ¿Pudieron marchar por las calles? Marchamos y de hecho interrumpimos la ruta nacional donde se hizo el acto y se siguió circulando. Esto duró 20 minutos, 30. Digamos, no hubo represión de ningún tipo, pero digo, en Buenos Aires fue más heavy, como siempre. Hubo otra forma, la policía estaba obviamente esperando esto que acabas de decir, la imagen de los Rottweiler que eligieron salgan a por todo. En una, no sé si vieron ustedes la película Los Juegos del Hambre, pero ayer cuando escuchaba los comunicados, tipo, recuerden que si salen pierden los planes. Sí, sí. Que no pueden optar. Sí, lo sentí, no vi la peli, pero lo sentí, la serie, pero dije, ¿what? Esto es de ciencia ficción. Sí. Y después hablamos de libertad. Digo, Enrique, ¿vos te estamos usando la palabra libertad para esto? Claro. Sí, bueno, el lema de campaña, ¿no? Pero una vez más, y en esto le doy un dato de esperanza, porque así soy, contra todo pronóstico, luego de que nos adrementaron, luego que nos amenazaron, la gente salió igual, salimos igual, y volvieron a salir en Buenos Aires a la noche. Sí, espontáneamente. Espontáneamente, con las cacerolas o con lo que sea. Y entonces, esto también es un mensaje, digo, ¿no? Que espero que puedan oír, que espero que la CGT y demás sindicatos, agrupaciones y demás también nos puedan acompañar desde este lugar, que podamos abonar criterios y salir a la calle, ¿no? No, costó mucho. Ayer, en serio, un 20 de diciembre, salís a decir todo lo que... 35 muertos hubo en el 2001, chiqués. Sí, por eso... Ay, me da escalofríos. Es lo que yo decía hoy cuando arrancó el programa, o sea... La noticia de este jubilado de La Plata. Bueno, murió un jubilado en La Plata, pero esto, realmente, 20 de diciembre, sabiendo que hay una marcha para... Ya como... Hablemos de memoria, ¿no? También podemos hablar de memoria en el 2001, pero... Salvando las diferencias, claro. Pero digo, 20... O sea, para un cachito, o sea, como que no es mucho, señor, no es mucho, caballero. Pero bueno, creo que también nos trajo la posibilidad y el reflejo de decir, bueno, ok, dijiste lo que dijiste, no me cabió ni ahí, y esto no está organizado y es espontáneo, y también esto, ¿no? que la clase media también empiece a empatizar con la clase laburante que está como más precarizada. ¿No? Como que quizás... Sí. Sin duda, sin duda que está más precarizada, pero estas derogaciones de ayer nos afectan a todos y todas. Ojo, con creer, a ver, quienes se benefician a él, la casta que querían eliminar, digo, ¿no? Porque no hay una sola ley o derogación que toque a los grandes empresarios, a la no ganancia, al pago de no ganancia de grandes políticos y funcionarios públicos, digo, todo eso no se tocó. No. O sea, Y se ha escuchado ayer una nota que le hicieron a este buen señor hace unos años atrás que le dicen, ¿usted se presentaría como candidato? Y él diciendo, jamás, la política es sucia, la política está llena... Y yo digo, esta gente no resiste un archivo. No, pero no resiste un archivo de dos semanas atrás, Barbie, ¿no es? No, no, no. Estoy esperando que se corte el brazo este hombre. Ay, no. Claro, porque dijo que si subía un impuesto se cortaba un brazo. Ay, no, esa me la perdí. Todos estamos esperando el momento. Yo estoy esperando. Va a quedar manco. Estoy esperando que cumpla. Claro. Estoy esperando que la ministra de seguridad ponga el mismo énfasis en monitorear todos los botones de pánico que no funcionan en nuestro país. Espero que ponga el mismo énfasis en combatir el narcotráfico y la trata. El narcotráfico y la trata de personas, claro, los delitos federales, justamente. Sí, sí. Claro. Exactamente. Entonces, dejen de hacer payasadas del pueblo contra el pueblo porque el pueblo sigue estando cagado de hambre, pero va a salir igual a la calle. Y no con ollacesen como salieron en pandemia en contra del cuidado de la gente. Va a salir porque está cagado de hambre. Y aquí van a ser las consecuencias porque el pueblo está enojado. Y el pueblo unijado se une. Y cuando se une pasan las cosas que pasan. Sí. Entonces, no celebren. No estén tan contentes. No, pero aparte, o sea, el pueblo ha ganado tantas luchas, ¿no? Últimamente. Pero yo creo que también tengo la esperanza de que mucha de la gente que lo votó justamente para no votar al otro simplemente por eso, porque yo estoy convencida de que mucha gente votó a Milei porque no había otra opción. O sea, era blanco o negro. Yo, en lo personal, no hubiera votado a ninguno de los dos. O sea, y mucha gente no hubiera votado ninguno de los dos. Pero, bueno, entonces, esto, ¿no? Hubieron votos en blanco también y demás. Digo, si no estás tan convencido de lo que hiciste, si realmente todo te hacía ruido, bueno, acá tenemos la posibilidad de, por lo menos, de salir y de que se note que voté porque no, porque no quería al otro. es peor para mí o para, o sea, no sé. Es como que todavía hay mucha... Hay mucho para revisar. Sí. Hay mucho, porque digo, esto también y en esto también nos tenemos que hacer cargo y le hemos hablado y lo seguimos debatiendo. Esto también es resultado de años, de un gobierno que está, que finalizó, no con la mejor mirada, no con la mejor gestión, no con lo mejor... Entonces, digo, esto también es consecuencia en esto sí nos tenemos que hacer cargo. Esta gente llega al poder porque hay alguien que antecede que fue, que no fue lo esperado. Exacto. Digo, ¿no? Tal cual. Ahora, se fueron a la mierda. Sí, sí, sí. Exacto, o sea, tampoco vamos, o sea, hoy, lo que somos hoy es producto de todo lo que hicimos antes, a nivel macro y micro, ¿no? O sea, a mí como individuo todo lo que me está sucediendo en mi presente es consecuencia de cómo actúe en el pasado. Y bueno, me parece que llama la reflexión todo esto. Es lo que le decía Marcia, yo todavía tengo la esperanza de que esto nos traiga una oportunidad, ¿no? para ver, para encontrar nuevas opciones, para, no sé. Para justamente unirnos un poco más en decir, che, mirá, no importa quién votaste ahora, si realmente estás convencido de que no querés que te toquen tu derecho del trabajo y demás, y bueno, mantenete atento y si hay que manifestarse no tengas miedo, expresalo. Sí, a veces es necesario mostrarle un freno a quienes nos gobiernan porque en definitiva no son reyes. que si bien uno dice, bueno, pero tiene derecho a estar sus cuatro años, sí, sí, nadie lo quiere echar ni nada, sino lo que queremos también es que sepa que hay un freno, hay un límite donde para eso hay una constitución, para eso hay leyes y que no se pueden sacar por decreto las leyes sino que tienen que ir por el mismo proceso que se hicieron. Yo creo esto, ¿no? Tengo la... Creo en las oportunidades, creo que siempre hay... O sea, como que debería de esto surgir una... Hay una ley universal, ¿no? Que cuando están las polaridades tan marcadas, siempre hay una tercera fuerza que te corre de la polaridad. Entonces, espero que como humanidad o como pueblo seamos lo suficientemente evolucionados como para que de esta polaridad surja una nueva fuerza que no sea tan polar. De repente, digo yo, una oportunidad de que surjan nuevos militantes, nuevas políticas, nuevas... No sé, nuevos dirigentes. Ojalá, uniones. Creo que de todo lo malo a veces surgen esas cosas y son necesarias. Esperemos que sí. Gente que lidere. Hoy siento eso, oposición sin liderazgo. Es una sensación mía. Lo único que por ahí no acuerdo es que yo ya estoy cansada como ciudadana y como militante de que de lo malo tenga que surgir. Ya está. Sí, claro. Tenemos una historia. Hay que hacer memoria. Nos tenemos que hacer cargo de la formación. Digo, empecemos a hacernos cargo también como ciudadanos y como responsables que somos en el momento del voto. ¿Qué estamos votando? Cuando yo creo que muchas veces esta elección ganó el odio acá estaba de manifiesto. Sí, claro. Digo, cuando advertimos de un montón de cosas que podían pasar, siempre las dijimos y advertimos con fundamento, con historia, con prueba y no fuimos escuchades. ¿Por qué? Porque, ay, los zurdos vagos. Estoy harta que me digan que vaya a laburar. El chico laburo desde los 15 años. Más saludos es un día sin vaga. Larga el plan, Bárbara, larga el plan. Es como, ayer nos gritaba una chica de un edificio vayan a laburar vagos. Ay, no. Salí a laburar a las cuatro. O sea, ya travesé. Solo diré esto. Pobre gente. No, y hay gente que incluso dice hoy no voy a trabajar y se banca el que no va a cobrar porque hay gente que no está formalmente trabajando. aparte anda a laburar ¿a dónde? Dame laburo. Claro, o no tiene trabajo y sale a manifestarse también. Y esa señora capaz que tiene una persona que la ayuda en su casa y la tiene súper precarizada, ¿no? Seguramente. O probablemente. Ojalá que no. Y ni siquiera se da cuenta de que ella está en su casa porque las mujeres hemos salido a la calle a conquistar un montón de derechos para que eso suceda. Claro. Que si hay una mamá que está dándole la teta en su casa es porque las mujeres ganamos la licencia por maternidad la cual va a ser modificada y así un chorizo. No, no, descartemos. No va a ser modificada. Confiemos, Barbie. Tengamos fe. Es Navidad. Creamos en algo. Hoy es el solsticio. Vamos. Hoy es el solsticio. Que salga el sol para la gente, para la mayoría. Me pongo, me quiero poner, voy a ponerme soñadora y fingir demencia. No, igual, más allá de que uno no es un sueño, ya hay muchos, hoy por ahí, noticias en los diarios que empiezan a dar luz sobre opositores que dicen no van a dar en este decreto. Yo creo que, y nos vamos ya despidiendo. A mí me parece, siempre dije, si no hubieran limpiado a Lennon, si no hubieran limpiado a Marley, Bob, no, Alejandro. Digo, como que realmente esta gente traía la aposta, ¿no? de la unidad, la paz, la protesta desde otro lado y claramente, líderes pacíficos, pum, fueron. Ojalá nazcan nuevos. Barbie, sos lo más. Gracias por tu descargo. Gracias, gracias a ustedes y ya que trajiste el soñar, voy a cerrar con una frase que yo atesoro mucho que es de Galeano que dice que si no nos dejan soñar, no nos dejaremos dormir. Me gustó. Vamos. Gracias Barbie. ¿Qué tema elegiste para tu cierre? Vos lo elegiste Barbita. ¿Te acordás? Sí, elegí Sin Miedo justamente. Canción Sin Miedo. Vamos. Gracias Barbie. Feliz Navidad. Felicidades. Gracias. Chao.